Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave. ¿Quieres un poco de cazabe pa' ver cómo sabe? Aunque no quepa, métele con pepa. De pura cepa le someto a cualquier arepa. Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa. Dice que te gusta mi elefante como tose. Échate pa'l lado, cambia la pose. Quiero escucharte con diferentes voces. Métele champón, que ya mismo son las doce. Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce. A ti te gusta montar y que te monten. Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen. Con tanta crema parece un mortem. Si no quieres que se enteren, nos vamos por Clave Morse. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave. ¿Quieres un poco de cazabe pa' ver cómo sabe? Yo quiero beber agua de ese pozo, chocolatoso. Embriagarme con tu caldo de oso, hasta ver borroso. No importa si estás salado o estás soso, porque estoy monchoso. Atea, diabólica o católica. No importa, todas gritan igual como sinfónica. ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica. Le meto turbo, con los dedos curvos. Ambidiestro, a los derechos y a los zurdos. Mija, usted elija. Lengua por la p*** o por la ver. Quitar el candado a tu rendija. Que tú sabes que tú eres part time, tú no eres fija. Así que no me exija. Vamos a echarle masilla a tu vasija. Y después pasarle lija. Tengo la pija, mirando pa' tu balsa. Ella te calza, aunque esté descalza. Vamos a echarte salsa. No te hagas de rogar, no seas falsa. Avanza, ponte mansa. Esto es calvicería a lo camboya. Vamos a sudar mucha salsa soya. Hasta oler a cebolla. Aquí llegó tu caballo de Troya. A calentar la olla. Fúmate una p***a. Pa' que flote sin su... ¿Qué tal muestra? ¿Todo bien? A todos. Se enrolla y se desenrolla. El ingeniero del sexo.